¡Hola, eufóricos! Ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Y vámonos con la sección de Malek Ditum. De bote pronto, ¿qué nos tienes esta semana? Pues de bote pronto, el gol que matió Inglaterra, pero vámonos primero a Sudamérica. Final de la Copa América en Maracaná. Nuevamente final brasileña. El Scratch Duoro. ¿Final brasileña? ¿Eh? ¿Final brasileña? Ahora no, en Brasil, bueno. Brasil, ajá. En el país y en el Estadio Maracaná, de nuevo. El Scratch Duoro contra la albiceleste. Neymar contra Messi. Pero, ustedes díganme, ¿quiénes son los que brillaron? Pues, se dio otro maracanazo. Y, bueno, pues, Di María fue el que lució porque fue el que metió el gol al final de cuentas. Sin, en cambio, se vio una selección argentina mucho más, pues, fortalecida en lo defensivo. Yo creo que sí hicieron bien su labor todos los defensas de Argentina. Y creo que fueron los que lucieron, o sea, porque pararon a Neymar y compañía con todo, ¿eh? Realmente. Neymar dio un partidazo, ¿eh? Sí, sí, pero aún así, o sea, con todo. Y eso, ¿se parece? Lo pararon. Sí, yo creo que sí. Un partido bastante gris. O sea, hubo como 50 faltas, pero... Sí, pero, ¿cuántas son faltas y cuántas se avienta? Ah, bueno, es que ahora sí, ahora sí le pegaban y se paraba. No, hubo unas que hubo rozones y se revolcó tres veces. Que hasta el árbitro decía, ya, levántate, o sea, de plano. Sí, sí hubo actuaciones. De hecho, pues hay que considerar que es su motor. O sea, en este torneo sí brilló, ¿eh? Yo pienso que sí. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo que brilló en los partidos anteriores. Yo creo que de Argentina, la estrella fue de Rodrigo de Paul. Fue el que metió el tremendo pase que le dio al Fideo. Al Fideo y el Fideo definió. Fue el que metió el tremendo pase a Messi, que Messi no lo hizo definir. Ah, sí, es cierto, es cierto. Ajá, entonces que no quise definir. Yo pienso que no pesaron lo que se esperaba en este partido, los dos dieces. Se esperaba un enfrentamiento Neymar contra Messi, que sacaron así que sus trucos de la chistera. Eso yo creo que es lo que se esperaba más. No lo vio así. Un error de Lodi. Deja botar el balón y le llega a Di María, que define también bien el portero. Sorprendentemente para mí, el portero de Ederson. No sé por qué el titular no fue Alisson. No lo sé, pero estuvo cambiando a los tres porteros durante toda la Copa América. Pero bueno, salió Belsor, sí que prácticamente entregado. Con un balón botando al área. No, pero el error fue del... Di María aprovechó, ¿no? Porque también pudo esperar y todo esto fue igual de Lodi que de Ederson. Y bueno, de ahí Argentina aprovechó en defenderse. En defenderse, en cerrar los espacios, en tirarse atrás, en no dejar que generara Brasil. Brasil también lo vi muy falto de ideas, no desbordaban, poco el mano a mano, el regate como para poder llegar más hasta el fondo de la cancha y centrar o hacer algo diferente. Se vio un equipo limitado, se vio un equipo que chocaba continuamente con los defensores argentinos. Que bueno, pues son rocosos y fuertes, ¿no? Y saben a qué jugaban. Y aparte, contendiendo la ventaja... Sí, es que la ventaja les dio la confianza. Sí, claro. Y el portero también de Argentina sacó dos, tres que tuvo... Las que tuvo complicadas. Que tampoco puedo decir que fueron muchísimas. No, no, no. Respondió bien. Respondió muy bien. Y Argentina, bueno, pues ahora sí que... Digamos que yo creo que Argentina le hizo a Messi lo que no hicieron a final del 2014. Esperaron que todo lo hiciera Messi y bueno, pues ya ven la que falló Crespo ahí enfrente y todo. Y ahora sí le echaron todo, todo, todo para defender a su capitán, ¿no? Pero mira qué bueno. No dependieron de él. Porque yo creo que lo que le faltó a Argentina en las otras finales fue precisamente Di María. Y en verdad yo pienso que se hubiera estado... Sobre todo en la de 2014, Argentina hubiera ganado la Copa del Mundo. Y porque cuantos años después Di María sigue teniendo un nivel altísimo. Pero bueno, por suspensión no se la pudo... No pudo jugar aquella ocasión. No, fue porque ya estaba... Ya no tenía una pierna. Sí, sí. Fue la lesión que ya no... Lesionado. Y sí, Di María fue el gran causante de que Argentina llegara a esa final, ¿no? De hecho. Sí, bueno, pues así fue como también en el 90 fue Canilla que no pudo estar contra Alemania, ¿no? No pudo estar contra Alemania, él sí por suspensión. Pero digo, sí, sí, Di María le hizo mucha falta. Y sí, Di María es un jugador muy completo que se entiende muy bien con Messi. Y que le da una vía de escape para los pases que... Para evitar que Messi sea el que reciba todo y le pegue todo, ¿no? Pero bueno, De Paul yo creo que fue el... Para mí fue el mejor del partido. Fantástico, De Paul, sí. Sí, 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 el mejor del partido. Yo pienso que fue merecido el triunfo de Argentina por lo mismo que comento de que Argentina con el gol se supo manejarse bien, supo controlar Brasil, supo entregarse en el partido, supo matarse en la línea. Y Brasil, bastante, bastante... Brasil sí dependió de Neymar por completo. Despendía de sus finalidades y nadie la sacó porque tiene, o sea, Neymar digamos que es el crack. Pero tiene, ¿qué cantidad de jugadores tiene Brasil? Sí, es que es un mejor equipo que el argentino al final de... Pero no se vio... Bobby Firmino, no lo vi para nada. Firmino no vio nada. A Gabigol tampoco pareció para nada. Bueno, entró al final pero no le alcanzó. No, no, este, Marquinhos tampoco fue el jugador que empezaba a llevar balones. Mismo hasta Thiago lo vi dudativo porque, bueno... Sí, 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 el Thiago. Juegan muy defensivo. Entonces, sí... De hecho avanzó con 1-0. Sí, y este... Y bueno, la verdad es que venían ganando, venían de cuántos partidos ganados sin perder. Sin perder, sin perder desde la eliminatoria. Sí. Yo creo que también llegaban confiados, ¿no? Pero mira, 1-0 Perú, 1-0 Chile. Chile, 1-0... Con 10. Con 10 y la semifinal 1-0 también. Entonces... Sí, y es que Chile, 2-1 le ganaron a Colombia con este... Ahí con varios... Ah, pero con el árbitro. No, esa no fue duda. Qué barra, sí, de hecho. Sí, 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 entonces muchas cosas. Entonces, yo siento que Brasil llegó muy confiado y... Y cuando, bueno, por fin se vio abajo en el marcador, que ya había pasado con otros equipos, este... Ya no supo por dónde y Argentina cerró muy bien los espacios. Creo que es justo 28 años después, Argentina vuelve a ganar una... Una Copa América, la última que había ganado nos había ganado a nosotros en el 93 en el Ecuador. Mucho más complicada en aquella ocasión para Argentina. Sí, ganó 2-1. Bueno, aquí ganó 1-0. Y este... Y bueno, había perdido ya varias con... Precisamente con Brasil. De hecho, en el 2009, ¿no? Fue la primera. La anterior la perdí. Y las dos con Chile, sí. Y dos con Chile. Perdió, si me equivoco, dos con Brasil y dos con Chile. Y ahora con esto llega su decimoquinto título empatando a Uruguay como los más ganadores. Y ganándole al odiado rival en su casa. Y... ¿Cómo va la porra? ¿De quién? Sí, sí, sí. Y decime qué es. Ah, sí, no, ya. No, pero qué feo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy terrible. Pero bueno, al final yo creo que no fue una Copa espectacular. Llegaron los que esperábamos a la final. Uruguay tal vez decepcionó. Ecuador tuvo una buena Copa, pero Perú yo creo que es el que jugó más agresivo. Sí, sí, con mejor fútbol, o sea, más vistoso. Sí, sí, fútbol bonito, pero... Díganme una cosa, hablando de la Copa América, ¿por qué tan bajo nivel? ¿Por qué tan bajo nivel? Porque podíamos ver los partidos de Europa y luego veíamos los de la Copa América y veías que el nivel caía, pero demasiado. Siendo que, por ejemplo, equipos como Brasil, Argentina, Uruguay, mismo Colombia, Chile. Creo que el 80 o 90% de los jugadores juegan en Europa, digamos que juegan en los clubes top y tienen un nivel, o sea, de competencia bastante fuerte. Y sin embargo, el nivel de la Copa América fue bastante bajo. Sí, y a otra velocidad, totalmente diferente de la europea. Creo que sí, sí, les digo, falta ver con los jugadores. Yo creo que son los entrenadores. Porque sí, hasta la eliminatoria, en la eliminatoria se veían mejores partidos, o sea, vimos a un Ecuador, un mismo Perú con mejor fútbol, y este torneo como que se lo tomaron muy a la ligera, o sea, como que no tenían esa presión después de que hasta pensaron que se iba a suspender. O sea, porque sí hubo un momento que se dijo, bueno, mejor ya lo suspendemos este torneo y de plano ya cada quien para su casa. Y ya, al final de cuentas, se tomó la decisión que sin gente se jugara en Brasil, y pues como que lo tomaron muy ligero, muy bajo nivel, realmente no... Sí, esto fue terrible, desde la organización a la terminación de la sede, primero Colombia-Argentina, se la quitaron a Colombia, luego Argentina, se la quitaron a Argentina, increíblemente se la dieron a Brasil, y luego los brasileños hicieron su amenaza de boicot. Sí, sí, fue una complicada. Y al final, dejaron entrar gente. Sí, solo un juego, ¿no? A la final. A la final, a la final. Decían que eran familiares. Pero sí, fue mucho más gente que familia. Sí, 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 iba a ser mucho riesgo, iba a salir muchos contagiados de ahí, pero bueno, pues ya... Ya no pude contar más la comuna. Sí, argentinos, ¿no? Entonces... Van a llevar un souvenir. Sí, y eso sí lo haces en la multiplicación de los festejos en Buenos Aires, y de los enojos en Brasil, o sea, se va a multiplicar el virus por allá en serio. Pero bueno...